Bajo el compromiso de continuar fortaleciendo la educación superior intercultural en la costa caribe de Nicaragua, Huracán capacita a su personal docente quienes impartirán clases en este inicio del primer semestre académico del 2022. En este año académico damos la apertura al semestre académico 2022 con la capacitación docente de este primer semestre. La capacitación docente es un acto muy importante para nosotros porque es donde discutimos todo el cuerpo académico, docente, coordinaciones, secretaría académica, vicerrectoría, diferentes temas de interés que estos temas luego van a estarse impartiendo en el aula de clase. Desde el recinto universitario de Bluefields, la capacitación se aperturó con la participación de docentes de tiempo completo y horarios quienes estarán siendo capacitados en distintas áreas pertinentes para la atención del estudiantado. Estamos discutiendo los temas de filosofía institucional, estamos discutiendo los temas de planificación educativa, estamos discutiendo los temas de autonomía e interculturalidad. La capacitación dio inicio con un espacio de reflexión sobre la autonomía regional, donde se destacó la importancia de mantener este tema dentro de la filosofía institucional y en las aulas de clases con el estudiantado. Además, es importante señalar que en Huracán se han tomado medidas oportunas para continuar trabajando en los diferentes retos y desafíos que se han planteado a lo largo de estos años. Por ello, se continuará trabajando en la creación de nuevas estrategias para el buen caminar de esta institución y de la comunidad universitaria. Es muy importante saber que como universidad comunitaria intercultural nosotros llevamos el desarrollo con identidad a cada uno de los pueblos de nuestra costa caribe. A cada estudiante representando su etnia, su pueblo en aulas de clase, llevamos el fortalecimiento día a día para llevar ese desarrollo con identidad. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.